¿Qué onda gente? Es que escorpión en un nuevo video para el canal y hoy es que te repito más de los 7 pecados capitales Ya es el sexto séptimo capítulo seguido que grabo Así que vamos a ver qué quiere este tipazo, a ver si este también quiere pelear o simplemente nos habla Disculpanos, quisiera pedir perdón en nombre de Doguedo, luego dispenses su descortesía En nuestra ausencia, él perdió a un íntimo amigo en la batalla que se libró en este lugar Y ya hemos visto suficiente, estamos más que convencidos de su bravura, Sir Meliodas ¿Solo ha hecho falta eso para convencerlos? Así es, ni siquiera somos capaces de determinar el límite de tu poder Podrías ser capaz de derrotar a Hendrickson y él tendría el poder de los demonios Y ahora nos retiramos Ah, no hay más pelea E nota $7,000 ¡sí, 4,000! ¡Sin tö más coeur, Aufre Linked infществu sabe que laгу, qué rara! rara, ¿źkre 22! Madam, ¿ пишan más en ese? ¡Sino! ¡Sino ha hecho aquele muro! ¡Sino no es un equipo de Xi a X està! ¡Sino ha hechoCal BBFE! ¡Sino ha hecho la pendiente! ¡Dgrover! ¡Sino ha hecho fuerte! ¡Dingado a Ext theatre! ¡Nidos ha hechoatellar durante el pu vulnerability! ¡Sino ha hecho un ama, ¡Sino ha hecho! ¡Sino ha hecho una pelea! ¡Sino ha hecho! ¡ ко Kennedy,기는 más! ¡Nidos ha hecho הנ gdy mas! ¡Esta dentón ha hecho!" ¡Esta es el du Reidón! ¡Sino! ¡Sino ha hecho una intención, no ha hecho plan a Deus! ¡Sino! ¡Sino ha hechoomas ¿Qué? Y eso que tan tranquilos, porque según me explican es dependiendo de las circunstancias, ahora tan tranquilos, si estuvieran peleando sería más grande el número. ¿Qué hacemos con las medallas? Es decir, Banning King. De momento nos quedaremos con ella, esos dos se han ido. ¿Eh? ¿Se han ido? Es como aquel sueño que tuve, si es así, ¿qué tal si? Creo que le estoy dando demasiadas vueltas. ¿A qué viene esa carita, Elizabeth? ¿Te pasa algo? ¿Eh? Ah, no, no es nada. Oye, Diane, ¿por qué se han ido Sir Banning y Sir King? Pues, no sé, el Capitán tampoco va a soltar la prenda. Ya le vale a King. Mira que hice sin decir nada. Que es ubicado, King. Que es ubicado. Por cierto, este va a ser el último capítulo que grabé de seguido, al menos por hoy. Pero mañana tal vez siga grabando, entonces vaya a saber Dios cuando responder el comentario a un video. Tiquitín, tiquitín. Vaya, la ciudad se ha volcado con la nueva medalla de Sir Hawk. Ay, mira, ¿por dónde vas? ¿Acaso no ves cómo reluce este pedazo de medalla? Sir Meliodas. Ah, hola, ¿qué hacen acá? Sir Meliodas, quisiera darte la gracia por las palabras que has pronunciado sobre mi padre. No he dicho nada que no sea cierto. Por cierto, Hauser, he oído rumores. Al capturar a Dreyfus, este te hirió gravemente y mató a un miembro de los rugidos del alba. ¿Eso es cierto? Ah, sí. Tiene que haber algún error. Mi padre luchó para proteger a la princesa Elizabeth y para derrotar a Hendrickson. Y luego, ¿lo mataron? Ojalá pudiera creérmelo, pero son hechos innegables. ¿De los rugidos del alba? ¿A quién mataron? ¿Al grandote de las dos armadas así con pinchos? Creo que sí, creo que mataron a ese. Por una parte, mató a su aliado y huyó. Por otra, arriesgó su vida para rescatar a otra persona. No tienen ni pies ni cabeza, al menos para un capitán de cabello sagrado. Sin duda, cuando las historias no logran ser congruentes, es mejor verlo todo al contrario. Aplicar un contexto diferente a ciertos estalles extraños pueden precipitar nuevas conclusiones. La sinceridad se convierte en malicia. Los hechos, en ilusiones. Lo que no tiene sentido adquiere un repetido significado. Si se piensa largo y tendido, es posible hallar la respuesta por uno mismo. Pero si la gente deja de pensar, el resultado será vacuo. Un consejo a tener en cuenta. Vamos, Capitán. Tra-re-ti. ¿Qué? 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 ¿Suscríbete a mi hermano? ¿Hendrickson que bien lo llevó? ¿Nosotros también buscamos? ¿Suscríbete a mi hermano? ¿Dónde lo que está? ¿Suscríbete a mi hermano? ¿Dónde está el hermano? 霊豪の狭間より、望脚の彼方より、無限の眠りより、消えよ、無垢なる呪い。 団長、王様の予言分かった? Entonces, lo que estoy Camelotas, que hay algo que ocurre en este camino... Tengo que hablar de nuevo. El fuego es tan grande. ¿Qué? ¿Bien? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Liotas? ¿Bele mismo que pinta? El estilo de vida tan esperando. Y ya estáisis, es dirige... ¿Dremaan? ¿Dreْyo? ¡Grub papá! ¡Gensen! ¿UMfi? O ¿Val... ¿No es la mente循gía? Para tu ausencia que entruste de tuiko, te heo. ¿Por ti no me hablo en ese stejero, que tiene付 relative al suono, ¿Dreамен? ¿Dre operations? ¿sabes lo que usted es ? ¿quién túuso la vida de este ser humano? ¿cjuejo 3,000 años del corazón? Yo soy tu tóxido ¡U-U-U-U-U! ¿Tienes tres años? ¿No es todavía que él? ¿Ese voz? ¡Ese hombre! Ay mamita, que linda foto Fua, se puso... Tenso el asunto ¿Es cierto que vas a emprender otro viaje? Sí Entonces yo también preparé mis cosas No ¿Sin mil liadas? ¡Ay no lo leí la puta madre! ¿Dijiste algo? Algo de que siempre iba ahí contigo, pedazo de puta Digo puto Me traicionaste Animal rastrero Eso dijo Ah, pero la larga me gusta ¿Estás seguro de que me viste bien? Hay algo que no me cuadra ¿Ha ocurrido algo sin mil liadas? Te estoy desconcentrando Estoy como siempre Asqueroso Elizabeth Estoy corriendo Pero aún no hemos terminado de hablar Lo siento, pero tengo que ir a comprar ingredientes Entiendo Prepararse para el viaje Unos minutos antes Toma Gouter Regate esto Ah, con eso bastará Tómate una de estas píldoras A diario Y sin falta Pero no te tendré la armadura Entendido Ay este tipo Oye Gouter Vamos a partir mañana pasado Ve preparándolo todo ¿Es una orden? Bueno, tampoco lo llamaré así Entonces paso ¿Mmm? Que mala onda Aprovecha este momento para recordarte que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos Esta es una situación pelaguda Es una faena Que hayamos perdido a dos de los nuestros No debes preocuparte tanto Yo sigo aquí Mmm, vaya regusto más raro ¿Eh? No, no es nada Rápido, vamos a ver Melin ¿Qué tal? Me figuraba que apareciera tarde o temprano Capitán Bueno, escuchemos la historia Capitán ¿Qué historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia? ¿Qué historia? ... Así que la parte oeste de la ciudad Eso parece, deberíamos ir ahí Oye, ¿le pasará algo a Hawk? Me siento mal por hacerle esto a Sir Hawk Pero sobrevivirá Ya nos ocuparemos de esto cuando volvamos Vale, andando Ay mamita, no me jodas que se pone intenso esto Unos momentos antes de que me leo a salir hacia la parte oeste de la ciudad Dice que el comportamiento del capitán no es propio de él Ahora que lo pienso, ¿te acuerdas de aquel nombre temblor de ayer? Solo fue un instante, pero el capitán se puso muy nervioso No sé qué habrá ocurrido Dime la verdad, ¿tú estás enamorada del capitán, Elizabeth? No, no sabría decirte Nunca había sentido algo así hacia nadie Me hace feliz tenerlo delante Y siempre acabo pensando en él cuando estoy a sol así Todos mis problemas parecen desaparecer cuando estoy con círmeleadas ¿Ves? A eso es lo que llaman Amor Pero seguiré averglando estos sentimientos de puertas para adentro Anda ya, mujer Tienes que decirle todo lo que sientes por él ¿Diane, ha ocurrido algo? Pues... Lo recuerdo todo Después de todo este tiempo, por fin logro recordar Pero me ha vuelto a dejar sola Y se ha ido a algún sitio Porque nunca le exprese mis sentimientos Diane ¿Qué voy a hacer si no vuelve? ¿Qué será de mí? Es que quiero tanto a King Soy oso, tengo miedo ¿Eso es? ¿No es el Sil, el hermanito pequeño de Gila? ¿Por qué llora? Ahora soy Diane Corre, corre Sil, ¿qué te pasó? Tengo miedo ¿Eh? ¿Ocurre algo? ¿Qué haces aquí a solas? Vámonos, te voy a llevar con Gila Che, moco, se de mierda Tu hermanito está llorando Anda ya, ayúdalo ¿Qué haces aquí? Ah, ya está pinta feo ¿Qué dice Gila? ¿Este es Sil, tu hermano? No lo conozco a este chico Este hombre es la única familia que tengo Me habrás confundido con otra persona Esto no puede estar pasando Le preguntaré a la persona que está junto a ella Go there ¿Has modificado el recuerdo de estos dos? Es una acción necesaria y constituyente para el proceso No he considerado oportuna la princesa del hermano Para forjar una relación con Gila Ojalá tuve el corazón Uno que podría sentir emociones ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que se te podría perdonar algo así? Si crees que puedes entender que es el amor al manipular recuerdos de alguien, estás totalmente equivocado. Es algo de lo que debo preocuparme, tú aquí no pinchas ni cortas, te equivocas. Sería distinto si no me hubiera enterado, pero ahora que lo sé, no puedo hacer la vista gorda. Ay, estos dos son peleas. Sí, era obvio. No. Gente, este episodio se queda hasta acá. Espero que el video les haya gustado, dejen su like, comentario, suscríbanse si aún no lo están, activen la campanita. Hoy aparecieron los 10 mandamientos por primera vez, así que estamos cagados a la pata y encima este boludito se le da por jugar con los recuerdos de más. Pero bueno, si quieren pueden volverse miembros del canal, el link está en la descripción y si no tienen el botón, al lado del botón de suscribirse. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok y nos vemos en la próxima. ¡Suerte!